Lo veo yo muy chumbo, de arreglar ese server. ¿Por qué corren? Si son lo mismo que nosotros. Te han visto a ti, un Frostalfrr12 que les dice nos van a caer 50 instamez. ¡Sí, soy au! Es verdad. La puta peña aquí solo juega a Pax y encima no sabe, ni me pone nervioso. ¡No me viene este ya! Bueno, voy a suicidarme para ti, Polo. Anda, mucha vergüenza esta peña, ¿eh? Yo lo entiendo, ¿por qué no ha peleado por lo menos? Eran cuatro también, igual que nosotros. Y... Ahora que es el reino. No. Esto lo ganamos, ¿eh? Coño, pensaba que da fuego. Los tres que le faltan, los tres que le faltan, los cuatro. Hola. Mira, el clérigo. ¿A nuestro no es un clérigo? No. Son mi caso. ¿Aizer por ahí? Que me enchufo. Aizer es de todos lados. Es un tiranistas para salvarse, para que se le revive a los otros. Venga, a ver, tío, pégame. Me voy a mover mucho. Dios mío. Vale, bien dura, ¿eh? El Highlander, el tío este, lo tiene bien preparado. El Kemi. Labón. Venía a pasar algo perdiendo de repes. Estás tú que no adeo yo aquí al Small Men.